Susana Dosamantes da la cara por su hija Paulina Rubio y aclara los motivos por los que la chica dorada no forma parte del reencuentro de Timbiriche. Pues porque tiene otros planes o porque los de Timbiriche tenían otros planes y otras expectativas, otras cosas, pero está trabajando en los noventas o algo así y aparte está preparando su gira y ella sigue haciendo gira sola. O sea, no sé por qué no llegaron a un arreglo, pero se adoran, se quieren mucho, son como hermanos, como te digo, han vivido toda la vida juntos. La actriz compartió que organiza su agenda de trabajo minuciosamente para tener varios fines de semana libres al año y poder disfrutar a sus nietos Andrea, Nicolás y Eros. Yo soy la abuelita de Batman, ¿eh, güerito? Y ahora soy la abuelita de, ¿cómo se llama? Ninjago. Dije, me lo aprendí, me lo aprendí y yo me echo todo. También dejó claro que la armonía y la tranquilidad son las verdaderos protagonistas de la obra Hijas de su Madre, en la que participa. Cuando estás ahí, es como estar en el campo de batalla. Todas nos ayudamos, nos conocemos hasta con una mirada. Si una se enferma, la otra la cura, le trae la aspirina, le trae el mejoral o el té. Se convierte en una familia. No hay envidias, no hay rumores, no hay chismes. Susana compartirá sus secretos de belleza en una escuela de maquillaje en California para alentar a las latinas que radican en Estados Unidos a tener una entrada extra de dinero. Uno se tiene que superar que en lugar de deprimirse y sentirse frustrada, que hay que buscarle, enojarse, decir, yo puedo, claro que puedo. Si otros pueden, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Entonces, esta es otra fuente de trabajo, aparte de lo que ya estén haciendo, no sé qué estén haciendo, pero puedes tener más entradas. Antes de retirarse, compartió el secreto para lucir siempre impecable. Sí me gusta estar arreglada porque me arregló para mí. Me gusta estar arreglada. Yo creo que eso me lo inculcó mi abuela. Mi abuela decía, no, mi hijita, hay que bañarse, perfumarse. ¿Qué culpa tiene la gente que uno esté deprimida? No, 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 no. Entonces, siempre las vi, tanto a mi madre como a mi abuela, allá en Guadalajara. Guapísimas. Paulina, pues es igual. También le encanta arreglarse y le encanta perfumarse. Y lleva a sus niños a la escuela y va guapísimo. Con información de Ramón Avilés desde Los Ángeles, California, yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!